Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde estás en el mundo, es un placer de hacer nuevamente un directo. Y quería hoy hablar con una persona que, sí, que tiene una transformación muy interesante en el mundo del café. Es una persona que tiene una pasión que es el café y lo ha desarrollado de tal forma que ahora está trabajando en esto. Y también tiene una pasión que es el tema de la fotografía. Entonces vamos a ver cómo la fotografía del café le está enriqueciendo su vida. Y sí, yo de verdad que hace mucho que no me conecto por aquí. Y me gustaría, sí, también interactuar más. Estoy haciendo, no sé si alguien lo va a... Hola, Víctor, ¿cómo estás? No sé si alguien... Aquí está nuestra lista. Pero esta semana estoy recreando todas las experiencias que tengo que te pueden aportar quizás algún insight en el mundo del café. Porque lo estamos compartiendo en nuestra lista de correos. Entonces, si alguien no está ahí dentro y quiera enterarse de todo lo que, sí, historias que te pueden inspirar a la hora de preparar mejor café, tanto en tu casa como barista, por ejemplo. Bienvenido a mi lista. Entonces, vamos a... Bueno, el link lo puedes encontrar en la biografía. Pero vamos a ver si está nuestra invitada de hoy. Yo voy a hacer un... A ver, una invitación. Sí, está aquí ya. Y vamos a ver... Julieta ya está aquí con nosotros. A ver si acepta aquí la invitación. Y hablamos con Julieta. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Gracias por tomar el tiempo de tomar un café virtual. Aunque, bueno, aquí en España ya no es la hora de tomar café. Siempre es la hora de tomar café. Ah, muy bien. Bueno, entonces yo te voy a acompañar, pero con un agua. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, sí, por tu tiempo. A mí nos conocimos hace un par de meses, por casualidad, en lo que es, bueno, el mundo del café, pero de manera online. Después nos conocimos y viniste incluso aquí a hacer un curso. Me comentaste un poquito sobre tu historia, pero creo que incluso tu historia puede inspirar a más personas y por eso me gustaría hacer esta charla contigo, sí, durante unos minutitos, el tiempo que tengamos. Pero antes de empezar, si quieres, si puedes hablar un poquito sobre ¿cuál fue ese primer momento para ti a la hora de tomar un buen café o decidir, wow, este mundo de mi café me inspira? No sé por qué, pero me inspira. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, bueno, siempre me gustó mucho el café, pero era algo que me hacía mal, me daba dolor de cabeza, migraña, dolor de panza, me lo prohibió el médico. Y a la hora de emigrar, desde Argentina, dije, bueno, un curso de barista como para tener un oficio. Y ahí descubrí el café de especialidad, y que era un mundo aparte del café que yo conocía. Y empecé a probar café de especialidad y me di cuenta de que no es el café lo que me hace mal, sino el mal café o el café mal preparado. Y, bueno, y desde ese entonces empecé a tomar café. Pensé, cuando llegué a Barcelona en marzo, tuve mi primera experiencia atrás de una barra, que no sabía nada, porque, bueno, puedes tener toda la teoría, pero estar atrás de la barra es otra cosa. Y, bueno, y cada vez me empecé a meter más y más y más, y acá estoy cada día con más ganas de seguir aprendiendo y compartir esto. Me imagino, porque realmente, bueno, aparte de trabajar o de decidir de trabajar con café, y luego trabajar con un barista, también en Barcelona estás trabajando ahora con un barista. Incluso lideras el equipo de baristas, digamos, en una cafetería. Y, pero quizás, vamos a volver un poquito antes, tú no eres, digamos, del sector de la gastronomía, bueno, desde el inicio, es decir, tú has hecho otras cosas. ¿Cuáles son tus, sí, tus estudios o tus pasiones? Bueno, sí, siempre fue mi pasión la fotografía, desde que soy muy pequeña, que ahorré como pude y me compré una cámara de los siete años, y desde ese momento nunca dejé de sacar fotos. De hecho, en Argentina, antes de venir para Barcelona, me dedicaba a eso. Tenía otra cuenta de Instagram, con la que me vendía a mí y a mis fotos, y, bueno, y trabajaba con eso, con mis tiempos, era freelance, no tenía ni idea de lo que era trabajar para alguien más, o cumplir un horario. Es todo nuevo para mí eso. Entonces, ¿por qué has decidido de trabajar de barista? Porque realmente es una decisión, sí, porque hostelería y fotografía, bueno, no tiene nada que ver. Uno es estar tranquilo, y la otra es estar con mucho movimiento. Sí, totalmente. No lo sé, el café me atrapó, de tal manera que siento que es inagotable todo lo que se puede aprender. Y me encanta estar atrás de la barra y poder compartir con el cliente, no sé, cuando me piden un café con poquita cafeína, o porque el café de especialidad tiene, por lo general, menos cafeína que un café en cualquier bar, o porque la leche no puede estar hirviendo, y explicarles eso con calma y detalle, y que después, en vez de enojarse muchas veces, que suele pasar, se van con una sonrisa y le agradecen, porque compartís. Al final es eso, el café es compartir, para mí, y me encanta, me encanta eso. Y entonces daréis esta inquietud, sí, de trabajar de barista, de querer saber más, de seguir formándote, que nos encontramos, y te has apuntado incluso a un curso que tenemos presencial, muy intenso, que es un curso que son tres días seguidas, muy profundo, y en el tema de la cata de café. Es decir, tu trayectoria es muy interesante, porque realmente, yo creo que te hace solamente un año, más o menos, que estás entrando en el mundo del café, o cuando fue la primera? En marzo, hace menos de un año. Menos de un año. Y ya estás profundizando, y me acuerdo cuando teníamos la comunicación, yo quiero saber más, yo quiero profundizar en el tema de la cata, tal, en el tema de la cata, que para muchos, es algo que descubren, después de estar años, en el sector de café, de que tendrían que profundizar un poquito más en eso. ¿Qué te llevó a tener interés en la parte sensorial? Bueno, es un mundo la parte sensorial. Poder descubrir notas en un grano de café, me parece algo alucinante. Y creo que el café especialidad va más allá del dibujito, del latear. Sino de poder, al que le gusta el espresso, tomar un espresso, un café con leche, pero sentir que el espresso está bien extraído, que se le siente sabor a algo más, como poder explotar ese grano al máximo, y sacarle todo lo que se puede. Me parece alucinante eso. ¿Por qué crees que es tan mágico para ti? ¿Qué es lo que te parece alucinante en ese tema de los sabores? Me parece increíble poder descubrir cosas nuevas todo el tiempo. Me pasa cuando voy a una cafetería y pido un filtro, un café que nunca probé en mi vida. Y ese primer sorbo es genial. Poder prestar atención a qué es lo que pasa dentro de mi paladar, con ese café, qué me genera. Muchas veces son recuerdos, muchas veces es un sabor nuevo, o notas nuevas, aromas. Es todo un mundo. Me encanta, es increíble. ¿Te acuerdas de alguna, digamos, de alguna sensación que más te sorprendió a la hora de probar café? ¿O qué sabores te gustan más? En cuanto a sabores, bueno, o las notas de un café, no sé, no sé si tengo preferencia por una puntual. Creo que voy como mutando también, a veces me tiro más por los naturales, me gusta más ese estilo. O, bueno, ahora donde trabajo, estamos trabajando con un café que tiene notas de carramomo, y es algo muy único. Es increíble. Tiene, es como un balance con carramomo, un dulzor frutal. Es muy bueno. Me fascina todo eso. Sí, pero descubrir que hay tantos sabores no viene de hoy a mañana. Es decir, necesitas un poco más, un poco de dedicación a esto. Tú has hecho aquí este curso, ¿te acuerdas? ¿Qué dentro del curso son? ¿Cuáles son estos factores que te están ayudando más ahora? Porque ahora, al entenderlo bien, tú, bueno, llevas una cafetería, y también estás ya formando también a tus compañeros. Y el otro día que estuvimos en un directo, me mencionaste algo así, de que lo podías utilizar para tu trabajo hoy, pero ¿qué es lo que realmente sientes que más te ayuda en tu desarrollo como barista y también como formadora de barista? Bueno, el curso que hicimos en Bañola hace esos tres días fueron antes y después de mi carrera. Yo antes no, me costaba mucho por ahí extraer o conocer un café que estaba bien extraído, que no estaba, que le faltaba o que le sobraba demasiado. Me costaba mucho reconocer eso. Y luego de estar tres días catando café todo el tiempo y también comiendo frutas o frutos secos y reconocer el sabor en el fruto real y después reconocerlo en el café, es algo que me ayudó muchísimo. Y hoy en día en el trabajo estoy enseñándole a mis compañeras a por ahí que nunca tocaron en su vida una máquina de café. Y ahora puedo extraer un buen expreso y uno que no lo es tanto y comparar y que ellas puedan darse cuenta cuál hay que servir y cuál no hay que servir. Y eso es algo que antes no podía. Me resultaba súper complejo. Tenía yo teorías muy complejas. Pero después de la experiencia en la inmersión sensible, nada, fue como mucho más sencillo y también más sencillo poder transmitirlo. Porque si yo me cumplí con mí misma después para transmitirlo a alguien que nunca en su vida trabajó con café, es muy difícil. Así que me está facilitando mucho eso. Y poder compartir y también con los clientes. Que a veces lo quieren más corto y que espero que no sea muy ácido. Y poder explicar por qué sí, por qué no. Por qué se hace, cómo se hace, por qué hay una receta. Es todo un proceso. Qué bonito. Sí, yo me veo hace 20 años cuando empecé con este mundo de preparar cafés en alguna cafetería, en algún restaurante. Y de verdad que lo que se conoce hoy o lo que se puede llegar a conocer hoy para desarrollar todas estas habilidades, realmente es maravilloso. Porque como ves, ¿no? Menos de un año y ya puedes estar en contacto con las partes profesionales del mundo del café. Cuando yo empecé no había nada de eso. Se hablaba de la cultura del café como mucho y ya está. Pero toda esta profundización que tú tienes realmente es muy, muy, muy bonito. Luego también hay otro aspecto que me gustaría, sí, hablar, aclarar un poquito. Es el tema de que después del curso, nosotros hemos dado como un par de sesiones de capa de calibración de manera online a posteriori, ¿sí? Esto es algo para mí también nuevo. Es un concepto nuevo que estamos desarrollando. Y quería saber un poquito qué has experimentado haciéndolo de manera digital, porque es diferente. Has estado aquí y lo haces online, entonces puedes comparar un poquito. Sí. Bueno, el curso presencial me sirvió mucho para poder preparar una cata sola en mi casa y no perder ni morir en el intento. Como que ya sé todo lo que tengo que hacer, sé el procedimiento. Y bueno, y con estas dos catas que hicimos virtuales, en la primera sí que estaba perdida, o sea, me faltaba por ahí. Fue muy cerquita de la inmersión sensorial en bañola. Y lo hice con agua del grifo, salió todo mal, no estaba calibrada esa primera cata, pero bueno, me di cuenta y igualmente algo pude reconocer y compartir y escuchar también lo que otros se encuentran en un mismo café. Pero bueno, luego en la segunda, que fue este finde, ya fue increíble. Cuando escuchaba a todos los otros catadores y sentirme reconocido, reconocerme en lo que ellos decían, era increíble. También ahora ya llevo casi dos meses trabajando y con la experiencia de todo lo que se vivía en bañolas, ahora poder reconocer todo en el café y estar todo, es creo que cosa de todos los días, estar probando y reconocer algo, aromas. Y es un entrenamiento creo que de todos los días. Entonces, nada, me parece genial ahora en esta última, bueno, estuve calibrada en un 80% en esta última cata, así que estoy muy contenta. La verdad es, y me parece increíble la experiencia de estar todos en distintas partes del mundo, pero con el mismo café y poder puntuarlo de la misma manera. Quizás para, porque aquí veo que hay mucha familia tuya, y Lucas también está aquí, otro compañero tuyo de esta experiencia. Pero como hay mucha familia tuya que quizás está diciendo, ¿de qué están hablando aquí? ¿No? Calibrar, puntuar cafés. ¿Quieres explicar un poquito que, desde tu percepción, qué significa ahora para ti catar y calibrarte como catadora? Bueno. Es casi como un examen ahora. No, pero para ti, desde tu experiencia, ¿no? Bueno, catar es como catar vino, tal vez es un concepto que está más asociado a eso, más reconocido por eso, de poder encontrar notas o florales, o frutos secos, o de lo que sea que tenga ese grano de café, poder encontrarlo y reconocerlo y, en base a eso, después poder puntuar más o menos el café, depender de qué café sea, de dónde, y analizando muchas cosas, la acidez, el cuerpo, el balance, qué tipo de acidez tiene, todo eso, poder después darle un puntaje final a un grano puntual. Es súper complejo. Me acuerdo del primer día, bañé la gente de ti y dije, no, esto, no voy a poder, pero bueno, al tercer día ya, ni lo podía creer, todo lo habíamos logrado. Bueno, ¿qué es lo que has logrado? ¿Cómo describirías lo que has logrado en esos tres días? Bueno, calibrarme. Estar con las cuatro personas que éramos, puntuar el mismo café, con el mismo puntuaje, con las mismas notas, con eso, estar todos calibrados y en sintonía, digamos. Sintonizando con lo que percibíamos. Eso es algo realmente, Julieta, maravilloso porque de verdad es una de las cosas más complejas en el sector del café. Nos puede gustar un café más, otro café menos, podemos tener preferencias, pero aprender muy bien de cada tipo de café, de cada región, de cada proceso, cuáles son sus características y cuándo un café es mejor que otro, por eso necesitas, como dices, una calibración, ¿sí? Es decir, necesitamos entender cuál es la base y luego a partir de la base poner un puntaje. Y eso es algo que muchas veces decimos, ¿no? El catar café o catar cualquier cosa es subjetivo, es objetivo, puede ser objetivo o no, pero si luego llegas a puntuar todos, más o menos el mismo puntaje, con un punto para arriba o para abajo, un café en concreto, dices, wow, sí es posible, ¿no?, de estar teniendo una opinión que pueda estar compartido con el resto de los profesionales de café. Y eso es algo mágico. Y eso es lo que, de verdad, yo te felicito porque no es muy común de que en tan poco tiempo, tanto la parte previa que has trabajado y he visto un poco desde el sector del café, de especialidad, pero luego en tan poco tiempo que logres puntuar y decir, ah, mira, sí, siento que estoy puntuando de manera calibrada. Y eso es algo mágico. ¿Cómo te sientes tú ahora, digamos, en tu carrera de café? ¿Qué sensaciones ahora tienes que, al haber pasado en, yo te diría, en un año has pasado una carrera casi de cinco o seis años? Intenso, porque, bueno, comencé en marzo a trabajar con café, pero ya voy por mi tercera experiencia relacionada a esto. Como sabes, cuando fui a Bañola estaba un poco perdida en mi carrera, por el café o no, porque he seguido el trabajo, he estado un poco como, bueno, dudando, ¿no?, de todo lo que quería hacer. Y luego de esto recuperé la confianza y hoy en día mi trabajo también implica hablar con los tostadores y generar una relación y que puedan probar el café, a ver si lo estoy extrayendo, cómo hay que extraerlo, a ver si es lo que ellos quieren de ese café que trataron con muchísimo cuidado. Y tengo las herramientas y siento que, nada, la seguridad para poder hablar con ellos y también entender que me quieren comunicar. Por ahí hace dos meses no tenía ni idea y no iba a poder comprender si me hablaban de, no sé, del dulzor del carramomo o de la redondez del cuerpo. No iba a poder entender todo lo que querían comunicar. Entonces siento que realmente la seguridad que tengo hoy en lo que hago y también poder comunicarlo a mis compañeras que necesitan por ahí una terminología más básica y más normal para cualquier persona que no se dedica al café o que nunca se dedica al café. Y también con los clientes. El otro día un cliente me preguntó, ¿cómo es que escriben notas de carramomo? ¿Cómo se llega a eso? Y pude explicarles cómo, porque hace dos meses ni iba a tener ni idea, lo prueban y les gusta poner eso, ¿no? Y pude explicarles todo el proceso de puntuar un café y se fue encantado y yo también, feliz de poder compartirlo. Wow. Sí. Este es divino. Lo que acabas de decir ahora realmente tiene mucho sentido. Si trabajas en ese sector del café o del café sensible, del café especialidad, saber explicar desde tu propia experiencia lo que significan las cosas que están puestas en un paquete, con criterio, sí, te da mucha seguridad. Hablamos un poco de otro aspecto de estos tres días que hemos estado juntos, que es justamente el desarrollo de esta parte de la percepción, de la sensibilidad con los ejercicios, pero también hemos hecho ejercicios de movimientos y todo eso. No sé si tú te acuerdas de algo que dices, ah, mira, esto me ha sorprendido o me ha ayudado o no. Es decir, la parte del desarrollo es de la parte sensible. Esto es algo que, porque era para muchos, pues, puede ser un poco una cosa curiosa, ¿no? Que empezamos a hacer un poco de yoga o parece como que yoga, que estamos empezando a hacer los movimientos. ¿Te acuerdas de algo de eso? ¿Quieres entender algo de eso? Sí, sí, sí. Es algo que me sorprendió en todo lo que impacta a la hora de ponerse. Porque al principio cuando lo íbamos a empezar a hacer, dije, pero yo, ¿qué pasa? ¿Quién tiene un sueño frustrado ser profesor de yoga y quiere estar con nosotros? No, 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 no. Es algo que a la hora de ponerte a catar tenés que estar con todos tus sentidos activados. Y eso de poder relajar y conectar con el presente me parece que fue fundamental. Para poder percibir todo lo que había que percibir y estar al 100% en esa taza de café que estás probando en este momento. Fue, no sé si lo más importante a la hora de la preparación de la cama. Pero fue súper importante. Lucas está riendo aquí. Lucas dijo que después de estos ejercicios, de repente se fue el dolor de la espalda, todo el estrés, de repente estaba... De hecho, Lucas, a ver, vamos a hacer aquí un intento, a ver si Lucas también se quiere añadir y comparte un poco su experiencia. Ponte en un sitio agradable, Lucas, y comparte aquí tu experiencia. No sé si lo hacemos dinámica esta charla. Pero sí, esta parte del desarrollo, sí, de la percepción está en, por supuesto, hacer ejercicios, pero también está en... Espera, voy a bajar un poco mi audio aquí. ¡Hola, Lucas! Hola, hola. ¿Qué tal hacer estos ejercicios? Espera que viva. Lucas, contigo hemos hablado sobre muchas cosas de estos tres días. Pero nunca me has comentado algo sobre la parte de desarrollo sensorial, de la sensibilidad. ¿Puedes aclarar tu experiencia? Mira, me encuentras, no con las manos en la masa, pero sí con las manos en la aeropress justamente. Acababa de ver que me aparece una notificación ahí y dice, Juli y Kim están en directo y me vine. Y como puse ahí en los comentarios dije, wow, hoy no bebí café y me inspiraron a tomar café. Así que me puse aquí manos a la obra y me puse a hacer un café. Y como comentaba ahí en un mensaje que había puesto, que Juli decía de lo que es, le había representado a Bañolas, a mí me representaron esos tres días o una semana que me pareció a mí, ¿verdad? Porque parecía que me estuve como una semana ahí metido. Esto de vivir, compartir un espacio tan íntimo con tres personas que no conozco. Y luego de tres días tener, wow, los mismos puntajes en distintas catas con café. Eso es genial. Y como te lo dije el otro día, es genial también coincidir en un puntaje con una persona que salió tercera a nivel mundial. Y en el final dije, wow, es que yo antes apretaba un botón. Pero más allá de eso bonito y eso que es, digamos, cuantitativo que se puede contar, a mí lo que más me pareció impactante fue la calidad de la experiencia. Porque yo me di cuenta que puse a disposición del café todos mis sentidos. Y eso era algo que nunca, nunca, nunca había experimentado. Es decir, cuando aprendes a sensibilizarte y poner tus sentidos con 100% en el foco con algo, es que se te abre un mundo nuevo delante de las narices precisamente. Y luego, ¿qué? Es que no lo conoces. O sea, yo no lo conocía y algo tan simple como el café se volvió algo divino. Y como te repito, bueno, Juli lo sabía y se reía en esos días. Es que yo venía de apretar un botón en la Nespresso. Y ahora, fíjate, estoy pesando el café, moliéndolo aquí con el tal, calentando el agua, usando un agua especial. O sea, es que, vamos, es que es un viaje de ida que tiene el retorno, pero no lo quieres tomar el retorno. O sea, porque uno siempre tiene la opción de bajar al bar y de tomarse un café. Y no lo haces. Es que no lo haces. Y luego, cuando entras a una cafetería de especialidad, le preguntas, oye, esto de qué es, de dónde es, cómo lo tuestan, quién lo tuestan, lo tuestan. Y automáticamente la persona que está de barista dice, es que a este no le puedo dar cualquier tontería, porque este es un entendido. Y es algo increíble. Es muy bonísimo. Te parece en la piel del consumidor, ¿no? Está muy bien. El consumidor exigente ahora. Sí, pero no pasa por ser exigente, pasa por ser descubridor. Y yo allí en Baniolas, primero que descubrí a un grupo de personas increíble, y segundo que me descubrí a mí mismo delante de algo tan simple como el café que siempre me da. Así que te doy las gracias a ti, Kim, y sobre todo también a Joli, por haber sido compañera de esa experiencia, porque, mira, fíjate, esos tres días hacen a uno como... Se forma una comunidad muy bonita, un grupo de personas muy bonitas donde todos están descubriendo cada momento algo. Y gracias a los dos. No, gracias a ti. Y no sé si quieres compartir, tú en un momento dado, durante los tres días, te fuiste y volviste dos horas después solo, y tenías como un mensaje muy interesante. ¿No sé si te acuerdas de ese mensaje o ese? Cuando me fui a caminar por el lago, dice. Bueno, no sé si decirlo por aquí, no sé, pero... No pasa nada, queda grabado y solamente lo van a ver cien mil personas. Está bien, no hay problema, entonces, porque tenía miedo de que sea un millón. A mí me pasó que una tarde me fui a dar vuelta solo, o sea, por ahí, por el lago, y entre tanta naturaleza, tanta calma, los patitos, los peces, la gente ahí, sube. Encontré un momento de paz donde me senté a respirar un momento, solito, tranquilo, como una especie de meditación. E intuitivamente hacía estos ejercicios que practicábamos el primer día de nuestra postura, y me sentí muy bien, me sentí muy cómodo. Y me di cuenta que a partir de ese momento me prometí, me comprometía solamente consumir lo mejor para mí y vivirlo a través de una experiencia. O sea, me comprometía que cada vez que tome un café, que sea una experiencia muy bonita y que sea, sobre todo, difícil de olvidar. Y uno quizás esto lo pueda decir ya, pero este lamebotas que estás diciendo, no, 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 es darte cuenta de que uno tiene la oportunidad y siempre la posibilidad de consumir lo mejor. Pero no solamente lo mejor en calidad, sino lo mejor en experiencia. Y para mí esos tres días en Baniolas fue una... Yo te lo comenté a ti. Si tengo que rescatar momentos inolvidables del año, y quizás de la década, Baniolas fue uno. Y fíjate, de la década, yo he cambiado de país varias veces, tal. Y a mí Baniolas fue un antes y un después. Porque a mí me apasiona, el café siempre me gustaba. Y Baniolas fue, bueno, chico, te apasiona esto, esto se hace así. Y a partir de entonces fue algo... Es que fue algo inolvidable. O sea, porque no me voy a olvidar nunca más de Marco, de Juli, de tu familia, de esos desayunos, de los almuerzos, de las meriendas, de hablar por la noche y de mirar las estrellas. O sea, yo recuerdo salir a pasear por el lago y digo, es que esto no es solo café. Esto es vida. O sea, esto es una experiencia que comienza desde las 8 de la mañana cuando te despiertas y que acaba. No acaba nunca esto. Y muchas gracias. Y también decías algo sobre que empezabas a oler y percibir como más claramente las notas. Ah, sí. Mira, fíjate. Es que salía a caminar por el lago y empezaba a oler todo con mucha más intensidad. Es que está ahí todo rodeado de árboles y empezaba a oler el césped. Empezaba a oler esas plantas que son del lago, que tienen un olor como muy particular, hasta te diría que es salino. Y era algo que no entendía, que nunca había entendido en mi vida. O sea, estábamos entrando ya en otoño, había muchas hojas y lo siento. Y yo dije, es que no lo puedo creer. O sea, es que tengo los sentidos y me pasé toda una semana la que siguió con los sentidos súper alarmados. O sea, es que era increíble. Yo no lo, es que no lo he olvido más. Esto es justamente lo que realmente lo que a mí me motiva más es esto. Es decir, por medio del café, despertar esos sentidos, aumentar tu percepción, tu sensibilidad, y luego llevarlo a tu vida y a tu propio trabajo. Tú también, Julieta, has tenido una experiencia de tipo sensorial, aumento de intensidad o no sé cómo lo has vivido. Desde que me fui de pañolas, mi percepción de la vida cambió porque estoy todo el tiempo sintiendo olores. También justo fui a pañolas cuando había recuperado el olfato hacía poco tiempo luego del COVID. Y es como todo descubrir un mundo nuevo. Sentir cuando en la comida, sentir los sabores por separado de cada cosa, los aromas. Antes de ponerme a tomar un vaso de agua o un café, oler el vaso antes de servir. Es algo que es un poco friki ya en cierto punto. Llegar al trabajo y querer servirme un poco de bach y antes olerlo y no del agua porque tiene un olor a, no sé, a pan o aceite de oliva o, no sé. Y cuidar mucho estos aromas, la experiencia de todo lo que consumo. Qué guay, qué guay. Sí, sí, sí. Qué súper, súper, súper. Bueno, yo, bueno, con Lucas ya el tema es que cuando empezamos a hablar, aquí no paramos. Lucas está preparando incluso una masterclass para nuestro grupo porque hemos llegado a la conclusión que él sabe hacer pan también. No lo sabía, pero Lucas sabe hacer pan también. Entonces, nos va a ayudar incluso con nuestros alumnos de los cursos de cafetería a que, bueno, pueden preparar un pan en condiciones y fácil para servir, preparar y servir en sus cafeterías. Yo, de verdad, sí, estoy encantado de conectarme con vosotros. Entonces, si alguien dice, tengo una pregunta o algo, lo puedes poner en los comentarios. Pero como resumen un poco, voy a preguntarte a ti, Julie. Ya te estoy llamando Julie, ¿ves? Es que como lo tienes ahí en tu nombre, Julie, ya te voy a llamar Julie. Para, de aquí a un futuro, ¿qué es lo que ves para ti en el mundo del café? Y eso también luego lo voy a preguntar a Lucas. Bueno, pero el tema es, recién entras, te diviertes de ser barista, aprendes un montón de cosas. ¿Qué ves aquí en el desarrollo en el futuro? Porque, no sé, quizás combinarlo también con lo que ya has estudiado, lo que eres, no sé si ves ahí. Pero, ¿cuál es para ti un sueño en un futuro que quieras lograr? Bueno, hasta hace un par de meses que tengo ganas de tener mi propia cafetería, un lugar muy pequeño, donde solamente se puede usar café y por ahí alguna cosita, pero no una sala gigante para, no, solo un rinconcito cafetero. Pero, bueno, con esta pregunta también me acuerdo de que en Madrid también tostamos. Y eso, yo me sentía como una niña en Disney. Fue algo que no esperaba que me genere el tostar café. Y es algo que me sorprendió lo que generó en mí. Y me encantó, la verdad. Y es algo que, bueno, me gustaría en un futuro, ¿no? Siento que aún tengo que estar más tiempo detrás de la barra. Pero en algún momento llegaré a ese punto. Y es algo que, bueno, o no sé si para mí, o para mi cafetería pequeña, o para otro lugar. Pero me encantó y me encantaría poder estar a grandes escalas. Eso es un buen, sí, sí, sí. Es que tú vas quitando pasos de medio, ¿eh? Es decir, preparar café con barista directamente a la cata y luego a tostar y mañana montas una tostadora. Ay, pues, cala. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco, ¿eh? Como te dice aquí en Barcelona, poco a poco, porque si no... Pero no, no, está bien. Es así como en Disney. Está bien. ¿Y qué? A futuro. Es un proyecto muy amplio. No, pero está muy bien. Y de hecho, por eso me gusta tanto que has empezado con la parte de desarrollo de tu percepción y de la cata, porque ahí empieza todo. Conecta lo que es el mundo de barista, conecta lo que es el mundo de tuesta, de tener una cafetería. O sea, incluso puede ser productor, ¿no? Incluso de café en algún momento todo. De hecho, escuché que existe en Argentina una zona donde se produce café. Es decir, no sabía. En el norte del país. Sí, ¿no? No sé si la gente ya está plantando y si está plantada, pero sé que hay todo un estudio que es una zona factible, digamos, para, bueno, para que sea un país productor. Así que, ojalá. Curioso, ¿eh? Voy a tener que cambiar. Y mi libro, el mapa, otra vez, porque siempre descubro nuevos países donde potencialmente se cultiva café. Lucas, en dos palabras, en tu caso, ¿también vas a montar una costadrilla? ¿Puedes hacer un poco? No, no, mira. Mi meta de este año 2023 es hacer un excelente café de filtro, o sea, como se debe, y experimentar en casa distintos métodos de café. O sea, esa es como la meta simple. Y ya luego así, soñando, es que recién estaba pensando, digo, es que yo también me podría poner esa máquina que Kim tiene que gira, que tosta café y tostarme mis granos, ¿sabes? Pero es soñar en granos, ¿sabes? O sea, algún día me encantaría tener mi propia cafetería con mi horno y tal, y hacer un espacio de encuentro para las personas, frikis, pero, o sea, para tomar café. Pero eso, mi meta después de la cata sería, bueno, genial, hacer otra y seguir explorando distintas metodologías y hacerlas en casa bien. Ya nunca más botones. Muy bueno, muy bueno. Ya nunca más botones. Dice aquí Carolina, donde pintamos cerámica, mi mujer, hacer pan con café. Yo creo que esa es la clave. Es decir, las panaderías siempre van a tener trabajo, la gente va a seguir siendo, consumiendo pan sí o sí, y café también. Entonces, estos dos son un negocio sí o sí que va a funcionar. Porque si lo montas bien, es maravilloso. Imagina, imagina de aquí a cinco años soñando, ¿no? Que en un directo tuyo o en una inmersión de cata se juntaron dos socios, Juli y yo, y montamos. Imagínate, ¿no? Eso ya sería para un libro. Bueno, a considerar. Qué bueno, qué bueno. Y Julieta, ¿estás tomando el café como si fuese un vino? Este ya es conectivo. ¿Por qué como un vino? No, porque tienes ahí un vasito bonito. Mira, el otro también. Mira, ¿ves? También parece como un vino. Es que sois unos, sois unos, no sé lo que hemos hecho, pero os estáis volviendo muy, muy, muy friki. Estoy viendo, Cuidado, cuidado. Dice el que tiene ahí la máquina de expreso, ahí su plantita de café y su rueda de capa. Oye, como última palabra, sí, cualquier, aquí algunas personas incluso que están preguntando, ah, sí, quería preguntar también, Lucas, tú has mencionado este alguna vez. Esta inmersión, porque aquí preguntan cuándo va a ser la siguiente, las personas que quieren saber sobre esto, pueden entrar en mi biografía aquí, sí, o en la web estudiadecafé.com y ahí está el apartado de inmersión bañola, te inscribes ahí, te voy avisando cuando es la próxima. Pero, ¿crees que esto se puede llegar a hacer más veces? Es decir, es algo que es interesante para seguir desarrollando con esta metodología? ¿Qué pensáis en ese sentido? Sí, a ver, yo pongo el ejemplo sencillo. una persona no va a un gimnasio una sola vez en su vida. Yo no te estoy diciendo que tengan que ir todos los días, pero por lo menos, o sea, una vez al año sería algo genial y dos, te digo, mucho mejor. O sea, no es que aprendes a catar y ya. No, es algo que vas desarrollando dentro tuyo y luego lo tienes que ir perfeccionando de acuerdo a tus gustos. Y para eso está la inmersión, o sea, es que, vamos, que puedes venir una vez con una inquietud y luego la otra vez con otras inquietudes porque de una inmersión a la otra puedes haber experimentado cientos de cosas y la inmersión está para eso. Es que es imposible hacerla una sola vez. Vamos. Sí, sin duda. Claro que hay que seguir todo el tiempo. Bien, pues. Entonces, vamos a crear un programa para que es posible para todos cada año tener un encuentro de este tipo y seguir aprendiendo nuevas cosas y seguir profundizando en su percepción. Muchísimas gracias a los dos de verdad por compartir esto y sí, si tenéis una última palabra ahora es el momento y de ahí yo voy a ir a tomar un café, ¿no? Pero un agua o cualquier cosa con mi hijo y con mi mujer y de ahí nos vemos muy prontito en otra sesión. Pero sí, os dejo la última palabra a vosotros y gracias a todos ya por habernos acompañado. Bueno, principalmente agradecerte aquí por este espacio y por todo el aprendizaje constante. Me parece genial la oportunidad de poder seguir catando aunque sea de manera virtual y llevarnos por Zoom y compartir y calificarnos. Es algo increíble y que me está sirviendo muchísimo a poder seguir creciendo en todo esto. Gracias a los dos. Bueno, yo para cerrar mi cata realmente comenzó con una clase tuya en internet, en YouTube y empecé a descubrir desde cero paso a paso algo que no sabía que era como era y acabó en una experiencia que no tiene retorno. Así que, de verdad, yo a las personas que vean esto ahora y las cientos de miles que lo ven en un futuro que realmente se tomen un poquito de tiempo para investigar tus redes y tu blog y tu contenido porque hay un montón de material súper educacional y que te ayuda a descubrir cómo te posicionas delante de algo tan potente y tan divino como puede ser el café. Así que, gracias por todo el trabajo que te curras. Gracias por los mensajes que nos mandas todos los días al correo electrónico y gracias por el libro. Es increíble y estoy encantado. Muchas gracias, Kim, de verdad. Nos vemos pronto. Julieta, incluso he visto que tus compañeras ya están diciendo ahí que gracias a ti por tu sensibilidad. No puedo ver los comentarios porque... ¿El qué? No puedo ver los comentarios que ponen. No sé por qué. te lo leo. Por dicho, Bakery dice es un regalo tener a Julieta en nuestro equipo. Su sensibilidad con el café es increíble. Bueno, muchas gracias, Kim. A vosotros. Un abrazo. Nos vemos en la próxima Calibración Online.